¿Cómo has visto todo el ministro? Oye, ha pedido perdón, ha aceptado preguntas. Yo creo que se le ha entendido prácticamente todo lo que ha contado yo, no sé, a mí las formas y el fondo me parece bien. Yo también estoy de acuerdo en que es una decisión coherente y creo que él tenía muy poco margen una vez que los medios dicen que si la ley se retira él se va. O sea, yo creo que el margen que tenía era muy estrecho y a mí me parece coherente por parte de Gallardo. Ahora, te voy a decir una cosa. Las razones que él ha dado para anunciar su marcha servirían para echar a todo el gobierno. Porque él dice, yo no he sido capaz de cumplir con un encargo. Oye, hay más ministros que no han sido capaces de cumplir con un encargo. Esta ley se retira porque no se ha conseguido consenso. Oye, pues con la ley de educación tampoco se consiguió consenso. Yo les había dicho a los electores que iba a sacar adelante la ley del aborto. También nos dijeron que no iban a subir los impuestos y al final se subieron. O sea, es decir, que a mí las razones que él da, que me parece que están muy bien, pues dejar en evidencia todavía más algunos miembros de este gobierno, yo creo. Vamos a ver el momento en el que el ministro Gallardón, pasadas las cinco y media de la tarde, en esa rueda de prensa en el ministerio, anunciaba su dimisión. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues la he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. La decisión que hoy adopto no es solamente una decisión de abandonar el ministerio de justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de 30 años la política. Además de la dimisión que he presentado al presidente del gobierno, trasladaré durante los próximos días al presidente del Congreso de los Diputados mi renuncia al escaño, que orgullosamente en la lista encabezada por Mariano Rajoy obtuve en las últimas elecciones. Y ahora vendrán otras generaciones, gente nueva, gente joven, gente con mejor formación y gente con una enorme capacidad para continuar adelante este fabuloso proyecto compartido que nosotros, como hicieron nuestros padres y como no tengan ninguna duda, harán nuestros hijos, hemos llamado, llamamos y seguiremos llamando España. Estos son los momentos más destacados de esa rueda de prensa en la que el ministro anunciaba su dimisión.